Hoy vamos a hablar de todos los libros que leí durante el mes de junio. Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar de todos los libros que leí el mes pasado, es decir, el mes de junio. Este mes la verdad es que no ha sido demasiado especial en cuanto a lecturas, ninguna ha sido mala, la verdad es que a todos les he dado buena nota, pero no hay ningún libro que diga, va a destacar de aquí para el resto de mi vida. Y además, viendo si los títulos, la mayor parte de los libros, todos quitando uno, básicamente, forman parte de sagas, entonces tampoco voy a poder hablaros demasiado de ellos sin entrar en spoilers. Así que, bueno, vamos a empezar. El primer libro que leí, ya os hice un poco de spoiler en el grab-up anterior, en el grab-up de mayo, porque es El laberinto de los espíritus, la cuarta parte de la saga de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Afón. El mes pasado, en mayo, leí el tercer libro, entonces ya os comenté que ya había leído el cuarto y tal, pero bueno, que ya haría la reseña del cuarto, así que aquí estamos para hacer la reseña del cuarto libro. Bueno, realmente, en esta saga sí que no pasa nada por entrar en lo que es la trama de lo que es básicamente el último libro, porque, tal y como dice el autor, estos libros realmente son independientes entre sí, aunque yo opino totalmente lo contrario, y es que hay que leer todos estos libros en orden, porque están conectados entre sí. Pero bueno, al final cada libro, o algunos de los libros por lo menos, siguen a personajes diferentes, como es este caso. Entonces el que os hable ahora del personaje principal de este libro no os va a spoilear nada. Entonces, esta saga de libros, por si no la conocéis, pues tiene lugar en... ¿En qué años es? Bueno, esta saga tiene lugar a lo largo de bastantes años, durante el siglo pasado, en España, concretamente en Barcelona. Entonces, bueno, en el primero de los libros conocemos a Daniel Sempere, mientras que es un niño pequeño, conoce a un hombre que se llama Fermín Romero de Torres, y vive en una serie de aventuras y de movidas. Y el resto de libros de la saga, pues estos personajes que aparecieron en el primer libro, siguen apareciendo de fondo y tienen cierta relevancia. Al final yo creo que Daniel Sempere es la persona que conecta a todos los personajes de los diferentes libros, de alguna manera o de otra. Pero pues eso, realmente cada libro se va centrando en personajes distintos. Entonces, en este cuarto libro, ¿quién es nuestra protagonista? Es un chico que se llama Alicia Gris, que cuando hice el TBR, creo que la llamé Alicia Gil, me parece, pero no, es Alicia Gris, que vemos como al principio del todo del libro, es una niña pequeña que ve como una bomba... YouTube, no me desmole, dices por esto, que se lo ha tramado un libro, por favor. Una bomba destruye su casa por completo, porque, bueno, eso es el siglo pasado, estamos en medio de la guerra civil española y esas cositas, y pues toda su familia muere en esa explosión, y ella consigue escapar ayudada de nuestro querido Fermín Romero de Torres, que, bueno, esto no es ningún spoiler, ¿vale? Simplemente Fermín la ayuda a escapar. Y después de este inicio tan traumático, ¿sabes? Que yo empecé el libro, vi esto y dije, vamos a ver, ¿qué drama es este? Pues ya la vemos de adulta, que es una especie de detective privada extraña, es como que trabaja para la policía, pero ella no es policía, es una cosa rarita. Y, bueno, vemos que esta explosión, y que durante la guerra civil, pues se hizo una herida bastante grande que le afecta ahora de adulta. Bueno, tenemos a esta muchacha que vive en la mierda, con dolor crónico, básicamente, que es detective, pero se le nota desde el primer momento que tampoco le gusta mucho hacerlo, que realmente está ahí como un poco medio obligada, medio, bueno, es que no tengo nada más en la vida, porque, claro, perdía toda su familia, ha perdido todo su apoyo, no tiene otra forma de ganar dinero. Y al final se ha visto como metida ahí en todas las situaciones, y ella ha dicho, pues, para adelante, que hay que sobrevivir. Pero tampoco le encanta esta situación. Entonces, vamos viendo a Alicia a lo largo de todo el libro, metiéndose cada vez en más líos, en más líos, en más líos, intentando desentramar ciertas situaciones, investigar ciertas cosas, y, básicamente, el libro va de eso. Este libro es como muy novela policíaca, pero, claro, se va mezclando toda esta historia con cosas de libros anteriores que se habían quedado sin solucionar. Entonces, ahí es donde ya no me puedo meter a contaros nada, pero, pues, eso, hay un montón de cosas que en libros anteriores o habían contado así un poco por encima y tampoco lo habéis enterado muy bien porque los personajes de libros anteriores, pues, no tenían esa información y Alicia sí que la tiene o Alicia la va descubriendo, y cosas que, a lo mejor, el autor, pues, no había cerrado y que se cierran en este libro. Entonces, como final de saga, me ha gustado mucho porque es muy satisfactorio, ¿no?, el cómo todas las tramas, al final, encajan entre sí de todos los libros y ves cómo, pues, eso, es que ves el momento en el que hace todo clic y dices, vale, todo tiene sentido a partir de este momento. Entonces, me gustó mucho todo eso, pero se me hizo muy largo este libro. O sea, tiene mil y pico páginas, me parece una burrada. Ya lo conté en el grab-up pasado, que, claro, yo venía de leer el tercer libro, que es el del Prisionero del Cielo, me parece, o el Juego del Ángel, ya no sé en Jordan Man, pero, bueno, venía de leer el tercer libro, que, o sea, los dos los he escuchado en audiolibro, tanto el tercero como el cuarto. Entonces, yo me puse el tercero y yo esperaba que fuese un libro de longitud normal y resultó ser cortísimo, en plan, que en físico tiene, no llega a las 300 páginas, tiene 200 y pico. Entonces, el audiolibro se me hizo súper rápido y estaba yo ya tan... estaba motivadísima porque, además, el tercer libro me gustó un montón. Entonces, estaba motivadísima, me puse de repente el cuarto y empecé a escuchar. Y iba escuchando, y iba escuchando y decía, madre mía, que yo veía como 10 horas escuchadas y esto no arranca. Y ya lo miro y es que el audiolibro duraba, pues, 20 y pico horas, una cosa así, o sea, en fin, un audiolibro larguísimo. Y ya me fui a Goodreads a ver cuánto ocupa el libro en físico porque no lo tengo en físico el cuarto y vi que, pues, efectivamente, eran mil y pico páginas del libro. Entonces, si hubiese sabido lo largo que era, no lo hubiese leído, hubiese esperado más tiempo para leerlo, pero en ese momento como que no me apetecía leer un libro tan largo. Pero, por otro lado, estoy contenta de no haberlo sabido. Así lo leí y me vino de sorpresa y, por lo menos, ya como que me lo he quitado en medio. Bueno, o sea, entre comillas, sabéis, que no es algo... No era una tarea del coli, no eran los deberes, pero, no sé, era una saga que me apetecía cerrar por fin porque es una saga que tengo pendiente de terminar desde como desde 2016 o una cosa así, que leí el primero. Entonces, pues, bueno, me apetecía ya cerrar por fin este título de novelas, terminar con esta saga y punto. Aunque creo que el autor también publicó una serie de relatos cortos. O a lo mejor me lo estoy inventando, la verdad es que no estoy muy segura. Pero bueno, creo que es la saga principal de Cementerio y los Libros Olvidados, ya está terminada. Este cuarto libro me gustó bastante, dentro de lo que hay está bien, pero no es mi preferido ni de lejos. O sea, de esta saga, al final, mi preferido es el primero, 100%. O sea, mi segundo preferido es el tercero, el Prisionero del Cielo, porque se centra muchísimo en los personajes del primer libro. El siguiente es este, el último. O sea, en tercer lugar está el cuarto, para mí, el de Lagarinto de los Espíritus. Y el último, que es el que menos me gusta, pero con muchísima diferencia, porque es que me aburre, o sea, no me gustó nada, es el segundo, el del Juego del Ángel. Contadme en comentarios si habéis leído esta saga, si estáis de acuerdo con mi ranking o no, cuál es vuestro preferido, cuál es vuestro menos preferido de la saga. Si a vosotros os han gustado todos y ya está. No sé, contadme en comentarios. El caso es que estoy muy contenta de haber leído por fin esta saga de Carlos Ruiz Zafón. Y ahora pues todavía tengo unos cuantos libros suyos pendientes por leer, pero que ya pues forman parte de otros mundos, de otras cosas y que no tienen nada que ver con estos personajes. El siguiente libro que leí en el mes de julio, ¿Julio? No, en julio estamos ahora. El siguiente libro que leí en el mes de junio es Guía para lesbianas en un colegio católico de Sonora Reyes. Este libro, la verdad es que me encantó. O sea, es un libro súper, súper mamarracho, pero que al mismo tiempo tiene elementos bastante duros y cosas que te hacen pensar. Y la verdad es que todo el libro es una crítica a ciertas cosas, como os podréis imaginar por el título. Pero todo contado de una forma bastante entretenida, bastante divertida, como muy distendido, muy... No sé, que hay libros que hablan de los problemas que tiene la gente LGTB, los problemas que tiene la gente racializada y lo hablan desde una perspectiva muy, muy dura. Y al final es un poco un soplo de aire fresco, ¿no? El que te llegue un libro que diga mira, tengo todos estos problemas, pasa todo esto, hay cosas muy duras en la vida, pero te lo cuentas sin que sea un drama o un del libro. Porque yo qué sé, es que llega un punto en el que dices joder, es que solamente la gente sabe escribir dramas sobre gente gay. La gente gay también puede ser feliz, ¿vale? Entonces, este libro trata sobre Yamilet, que es una chica de origen mexicano, bueno, o sea, sus padres eran mexicanos, sus padres eran migrantes, pero creo, juraría que ella y su hermano sí que nacieron en los Estados Unidos. Y además, pues ella es lesbiana, pero sus padres son hipercatólicos, entonces está más que metidísima en el armario, es como yo de aquí no salgo. Entonces, el libro empieza con que, bueno, el padre de Yamilet está en México, no está en Estados Unidos con ellos, porque le deportaron. Entonces, eso, el libro empieza con que Yamilet y su hermano se van a cambiar de instituto, van a empezar a ir a un colegio súper católico de la vida. Entonces, el motivo de este cambio es un poco... que depende de a quién se lo preguntes, porque el hermano de Yamilet es súper estudioso, entonces su madre quiere lo mejor para él, y como que hay muchas veces que se nota que el preferido es él y no Yamilet, y que al final la madre lo único que le dice a Yamilet es, mira, haz cosas para que tu hermano tenga éxito, y como que a la madre le da igual que la hija tenga éxito, como que se ha rendido y se está centrando únicamente en su hijo. Entonces, la excusa que ponen para ir a este colegio católico es que este chico tenga más oportunidades, y Yamilet como que se va detrás, como de, bueno, pues nada, tendré que ir yo también, ¿no? Porque mi hermano va ahí, entonces yo tendré que ir, pero realmente Yamilet quiere huir de su colegio anterior, porque la que era su mejor amiga, pero ahora su ex mejor amiga, porque madre mía, qué mierda de persona, la ha sacado del armario delante de todo el mundo, porque Yamilet, confiando en la que ella se pensaba que era su mejor amiga, le dijo, mira, soy lesbiana, y ya está, y se lo contó porque necesitaba contárselo a alguien, y se creía que podía confiar en ella, y resulta que la mejor amiga se lo tomó súper mal, se creía que Yamilet estaba enamorada de ella, dejó de hablarla por completo, y le contó a un montón de gente, como a todo su grupo de amigos y tal, que Yamilet era lesbiana, entonces Yamilet quería huir totalmente de eso, de esa situación, porque lo pasó obviamente súper mal, porque perdió a su mejor amiga, y además salió del armario forzosamente, cosa horrible, entonces por eso, aunque ella le va diciendo a su madre, de sí, sí, yo me voy al colegio católico este con mi hermano, para ocuparme de que no se meta en ningún problema, pues realmente lo que está haciendo es huir de sus propios problemas, entonces bueno, Yamilet llega a este nuevo instituto, y dice, vale, nadie se puede enterar de que yo soy lesbiana, porque encima este nuevo instituto es súper religioso, súper católico, y yo tengo que fingir que soy hetero, y ya está, y hacerme amiga de las chicas más heteros que vea en clase, y ya está, pasa desapercibida, y punto, y bueno, pues obviamente no pasa desapercibida, obviamente ve a una chica que se llama Bo, que es la única persona queer de todo el colegio católico, por lo menos la única persona queer que lo dice abiertamente, y Yamilet pues dice, madre mía, que persona más increíble, en plan, ojalá ser yo ella, y ojalá estar yo debajo de ella, ¿entiendes? O sea, tenía ahí como las dos cosas de, claro, le tiene envidia, porque es totalmente libre, por así decirlo, de hablar de su sexualidad, porque los padres de Po la apoyan, entonces en ese sentido le tiene envidia, pero por otro lado, pues a mí se siente atraída por esta chica. Entonces, en toda esta situación, pues se desarrolla todo el libro, van pasando muchas cositas, Yamilet intenta hacerse la hetero, pero pues obviamente a veces no se le da demasiado bien, y ya está, es un libro que se me hizo súper súper divertido, o sea, me pareció súper gracioso en muchas ocasiones, no sé, súper fácil de leer, pero al mismo tiempo, como os digo, habla de temas súper duros, tanto del tema de la orientación sexual, como el tema del racismo, el tema de, pues eso, de que su padre está deportado, y todo eso. Entonces, eso, habla de temas muy duros, pero de una forma que no lo estás leyendo, y no te deprime. Y poco más que decir de este libro, me lo envió, por cierto, la editorial Nube de Tinta, así que muchísimas gracias a la editorial por enviármelo, porque si no me lo hubiesen enviado, pues hubiese tardado muchísimo más tiempo, en leerlo, pero la verdad es que desde que se anunció, desde que lo vi en inglés, me llamaba un montón la atención, porque, o sea, es que este título, o sea, a mí este título, me vende por completo. Si fuese la misma historia, pero con otro título, a lo mejor no me habría llamado tanto, pero yo al leer esto de guía para lesbianas en un colegio católico, dije, please tell me more. Me encantó, os lo recomiendo un montón, es súper divertido, súper entretenido, está genial, y pues ya está. El siguiente libro que leí en el mes de junio, es 100% mi preferido de este mes, porque, o sea, cuando os lo enseñe, pues obviamente lo vais a entender, y es que es el cuarto libro también, es el cuarto, el cuarto y último libro de otra saga, el mes de junio ha sido el mes de terminar sagas, o sea, madre mía, que maravilla, no suele pasarme, normalmente empiezo un montón de sagas, nunca las termino, y este mes de junio, realmente sin proponérmelo, he terminado un montón de sagas, soy súper feliz. El libro es The Galaxy Underground Within, de Becky Chambers, la cuarta y última parte de la saga de los Wayfathers, de Becky Chambers. Si me conocéis, sabréis que esta es mi saga preferida de todos los tiempos, adoro a Becky Chambers, más que a mi propia vida, o sea, Becky Chambers es lo mejor que me ha pasado como lectora, la verdad, todo el mundo tiene que leer sus libros, por favor y gracias. Pues bueno, realmente este libro lleva publicado bastante tiempo, pero ya os he contado alguna vez que yo empecé a leer esta saga en español, leí los dos primeros libros cuando se publicaron, cuando se fueron publicando en España, y me tiré un montón de años esperando que publicasen el tercero y el cuarto, pero no ocurría, no ocurría, no ocurría, entonces ya por fin dije, mira, me los voy a comprar en inglés, y ya está, entonces leí el tercero, y este cuarto, podría haberlo leído hace ya bastantes meses, que lo tengo en casa, pero era como que me, o sea, me apetecía mucho leerlo, porque sé que me encantan estos libros, pero me daba un poco de cosita, porque decía, jo, es que una vez que lo termine ya se va a terminar esta saga, y es un sentimiento un poco raro, porque normalmente cuando, cuando tienes esa cosa de, ay, no quiero terminar esta saga, es porque no vas a volver a ver nunca a estos personajes, pero realmente esta saga, los libros, sí que son 100% independientes, no como en la de Carlos Ruiz de Font, que sí que están interconectados entre sí, sino que en este, cada libro trata de su padre y de su madre, y no tiene nada que ver, o sea, vale, sí, hay personajes secundarios, que aparecen de un libro a otro, por ejemplo, un personaje que era secundario, en, el, primeros libros, me parece, o en el tercer, no sé, un personaje que era secundario en otro libro, pues de repente, es un personaje principal en, en este, pero claro, no es esa conexión de, el personaje principal del libro, aparece en el, en el siguiente, ¿me entendéis? entonces, realmente, esta saga, sí que se pueden leer totalmente en desorden, y no pasa nada, no te spoileas absolutamente nada, entonces, ¿de qué va este libro? Bueno, estos son libros de ciencia ficción, vale, que, como siempre digo, tratan de personajes, estos libros son vibes, y ya está, no, no importa la trama, o sea, todos los libros, al final, cada uno de ellos tiene su trama, y te acaba interesando, y te acaba enganchando, y te acabas diciendo, uy, quiero saber más, quiero saber qué es lo que va a pasar, pero realmente, lo relevante de estos libros, son los personajes, son los diferentes alienígenas que sean los protagonistas en cada uno de los libros, lo que les pasa entre sí, normalmente acaba siendo toda una especie de found family, que se juntan un montón de personas que no tienen nada que ver, y acaban comunicándose, entendiéndose, y queriéndose unes a otros, aunque sean totalmente diferentes, y muchas veces no comprendan los estilos de vida de otros, entonces, en este libro concretamente, estamos en un lugar que, no sé ahora cómo lo llaman exactamente, oye, ya he tenido este problema en otros vídeos, que no sé cómo llamarlo, porque en algún sitio lo he llamado como, no sé, como un puerto espacial, vamos a decir, pero es un sitio como súper chiquitito, donde las naves espaciales paran un momento a repostar, a coger unos pocos suministros, y se largan otra vez, entonces es un sitio que tampoco tiene así como, demasiado movimiento de gente, demasiados recursos y tal, entonces, en este punto, hay tres naves espaciales diferentes, con tres viajeros distintos, que son, a ver, espérate, que soy muy mala con los nombres, Pei, que es el personaje que os digo, que salía en libros anteriores, y que ya la conocemos, que es de la raza de los Ailubones, que, pues esto no significará nada para vosotros, si no lo habéis leído, pero bueno, es una raza alienígena, que es súper guay, porque se comunican mediante colores, en plan, han aprendido a hablar a través de unas máquinas, unos implantes que se ponen en la garganta, para poder comunicarse, pero entre ellos, entre su misma raza, tienen como los coloretes, lo tienen como de diferentes colores, que van cambiando, y con eso se comunican entre sí, y me parece monísimo, o sea, me encanta, me encantaría verlo en la vida real, pero obviamente no existen, y me da mucha pena. Entonces, está Pei, que transporta mercancía, un poco que no sabemos muy bien qué es, tal vez haga cosas un poquito ilegales, y pues para ahí, en el lugar, luego estaba Robert, que es artista exiliado, que poco a poco vamos viendo, por qué ha sido exiliado, del sitio donde viven la gente de su especie, que de este muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba la especie, pero era una especie de crustáceos extraños, en plan, parecen como cangrejos gigantes, su especie alienígena, y luego estaba Speaker, que es la especie que más me ha llamado la atención, porque es una especie alienígena, que es la única conocida, en toda la galaxia de Becky Chambers, obviamente, de este mundo inventado, que no son capaces de respirar oxígeno, entonces van siempre estos seres metidos dentro de unos robots gigantes, entonces realmente nunca interaccionan con el mundo exterior, sino que siempre están como confinados dentro de estos robots, y únicamente cuando se mete dentro de su nave, sale del robot, y pues es ella misma, entonces estas tres personas están en este puerto, y en el puerto tenemos a Oyulu, que es un laru, eso que es una raza alienígena, que son súper peluditos, que parecen como, no sé, como caballos, porque son como cuatro patas, pero hiper hiper peludos, maravillosos, que tiene un hijo que se llama Topu, era Topu, se me olvidan un montón los hombres, que son los, pues eso, ella es la dueña del lugar, y Topu pues es su hijo, que simplemente está por ahí, y cuando están todos ahí, pues cada uno haciendo sus cositas, de repente, hay una explosión en la parte, pues en el espacio, reciben una comunicación urgente, que dicen, mirad, no puedes salir de este planeta, ninguna nave espacial, porque hemos tenido un percance, entonces todas las salidas, en plan, lo que es el espacio exterior, está totalmente bloqueado, es súper peligroso, y os tenéis que quedar ahí, entonces, en este lugar, en este puerto de carga y descarga, se encuentran todas estas personas, durante un tiempo indefinido, que no saben cuánto va a durar, porque es lo típico de, ay, no os preocupéis, que en 24 horas va a estar listo, jaja, no, en 24 horas no está listo, entonces están ahí, entonces tienen que empezar a hablar, a comunicarse, a compartir entre ellos, los recursos que tienen, a decir, venga, pues venga, yo sé hacer estas cosas, si tenemos un problema, pues yo soy médico, yo soy no sé qué, y empiezan a comunicarse, entonces al final, como con todos los libros de Becky Chambers, la trama es solamente eso, que se quedan ahí atrapados, y ya está, luego pasan cosas, pero el caso es que se quedan atrapados, sé que nos suena súper interesante, pero lo interesante, eso de estos libros, es cómo se van conociendo, cómo cada uno va contando, ah, pues la vida en mi planeta es así, y hacemos estas cosas, y los demás dicen, ala, cómo puedes vivir así, me parece loquísimo, pero, pero qué me estás contando, o sea, no sé, hay como unos choques culturales enormes, por ejemplo, un choque cultural enorme dentro de este libro, es que uno de los personajes, tiene como 3 o 4 años, y es mayor de edad, en plan, porque su especie, únicamente llega a los, no sé si eran 10 años, una cosa así, 10, 12, esa es su esperanza de vida, entonces cuando tiene 3, 4 años, ya es totalmente mayor de edad, ya puede conducir sus naves espaciales, y vivir su vida, mientras que Topu, que como os digo, es un niño, tiene 15 años, y aún es un niño, aún no puede hacer muchísimas cosas, aún depende de su madre, entonces Topu se cabrea un montón, en plan de, vamos a ver, tengo como 3 veces la edad de esta persona, y por qué yo no puedo, por qué yo no puedo ser adulto, y no sé, es como continuamente, los choques culturales entre todos ellos, pero como al final, se van adaptando, y se van entendiendo, o por lo menos, aceptando unos a otros, y no sé, es que son unos libros maravillosos, la verdad es que es que tenéis que leerlos, porque, 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 Big Chambers escribe increíblemente bien, y aunque no ocurra nada, porque he leído reseñas de este libro, de gente diciendo, lo he abandonado porque no pasa nada, es como, claro que no pasa nada, porque lo importante de este libro, son los vibes, y es la gente existiendo, no ocurre nada, porque no es importante lo que ocurre, y ya está, es que no hay mucho más que contar de este libro, ya os dije en el TBR de junio, que lo iba a leer por fin, como autorregalo de cumpleaños, porque el 14 de junio fue, fue mi cumple, y dije, pues venga, me lo voy a autorregalar, el por fin terminar esta saga, y disfrutar de estos libros, que tanto me gustan, y, pero eso como os digo, estaba yo como triste por terminar la saga, pero realmente no, no es importante, porque Becky Chambers sigue publicando libros, entonces, aunque no sean parte de la saga de los Wayfairers, entonces, no vaya a haber cameos, de personajes secundarios y tal, en otros libros, realmente, su estilo de escritura es el mismo, y ha sacado otras sagas, en el que el estilo de escritura, es exactamente el mismo, entonces, creo que tengo Becky Chambers para rato, creo que va a seguir publicando, y de verdad, si no la habéis leído, tenéis que leerla. Y llegamos ya, a los dos últimos libros, que leí en el mes de junio, que os voy a contar juntos, porque son el cuarto y quinto libro, libros de una misma saga, como os digo, este ha sido el mes de terminar sagas, y no lo he hecho a posta, simplemente, pues ha ocurrido, cosas del destino, estos libros son, Suelo Sagrado 1, y Suelo Sagrado 2, de Alina Nod, ya os digo, estos son los libros, cuarto y quinto de la saga de Badash, pero realmente, Badash es como una trilogía, que están los tres primeros libros, y estos dos son como una saga que va a posterior, o sea, realmente forman parte de la misma saga, porque son continuaciones, pero en el Suelo Sagrado 1, han pasado unos cuantos años, desde que terminó el anterior, entonces es como, no sé, como un extra, y qué pasó después, entonces, resumiendo muy rápidamente, sin haceros spoilers, porque a ver, es que aquí tengo que tener cuidado, de no haceros spoilers, de la trilogía principal, o sea, está complicadillo, así que, no os voy a poder dar demasiados detalles, la saga de Badash, es una saga mamarracha de instituto, en la que la protagonista Ashley, se junta con un chico que se llama Cameron, para conseguir gustarle a Tyler, que es el mejor amigo de Cameron, o sea, Ashley está enamorada encima de Tyler, y Cameron dice, vale, te voy a ayudar a conseguir enamorar a Tyler, te voy a hacer que vistas como a Tyler le gusta, voy a hacer que hables y que hagas todo como a Tyler le gusta, y vas a conseguir enamorarle, ¿y qué ocurre? Pues que de repente, empieza a tener él también sentimientos por Ashley, entonces hay ahí un triángulo amoroso, que se va resolviendo a lo largo de la saga, y pasan muchas cosas, y hay un montón de personajes secundarios, que a mí me han robado el corazón por completo, y me encantan, y al terminar esa trilogía, pues bueno, Ashley se queda con una persona, y termina el libro, y pone en plan, o sea, no lo pone, pero parece que es como, bueno, terminan juntos, y ya está, y serán felices para siempre. Y cuando yo me enteré de que existía suelo sagrado, que era no sé cuántos años después, dije, ya la hemos liado, ya la hemos liado, porque yo tenía clarísimo que esta pareja, que parecía que iba a terminar, y iban a ser felices para siempre, pues no iban a ser felices para siempre precisamente, sino que se iba a liar. Que tenía sentido, pues ya, yo ya he contado esto en varios vídeos, porque me repito más que el ajo, pero pues bueno, ya lo siento, que es lo que pasa con estos libros de romances de instituto, que muchas veces, o sea, así, los protagonistas terminan juntos, pero son personajes que tienen 16, 17, 18 años. ¿Qué va a ser de su vida dentro de 3, 4, 5, cuando ya sean adultos funcionales? Pues seguramente que no estén juntos, pero bueno, tú terminas el libro y dices, ala, han terminado juntos, vuelvo a creer en el amor, y ya está, y no, y no piensas más allá. Pero yo vi que existía suelo sagrado, y dije, estos ya no van a estar juntos, estos van a cortar, porque claro, se van a ir a la universidad, se van a ir uno a un lado, la otra al otro, van a estar ahí en una relación a distancia, esto se va a liar, y van a cortar. ¿Y qué ocurrió? Pues que obviamente cortaron, obviamente todo va mal, entonces el cuarto libro, Suelo Sagrado 1, empieza con que ya no están juntos, han pasado 3, 4 años, una cosa así, y empiezan diciéndote, mira, ya no estamos juntos, ha pasado esto, y se van a reencontrar después de mucho tiempo. Entonces, a mí el cuarto libro, Suelo Sagrado 1, me destrozó en mil pedazos, o sea, este libro me hizo llorar, me hizo sentirme en la mierda, porque continuamente eran los personajes pasándolo mal, eran los personajes en plan de, no, venga, porque yo ahora creo que estoy preparado para tener esta relación, porque claro, cortamos, porque estábamos a distancia, y era muy difícil, pero yo creo que ahora estoy preparado, y en ese momento pues ella no lo está. Y cuando ella de repente dice, ay sí, pues yo estoy preparada, él está con otra persona, y es como, por favor, por favor, que estáis hechos el uno para el otro, que ya lo habéis mostrado en toda una trilogía, por favor, tenéis que estar juntitos, o sea, de verdad os lo pido. entonces no puedo decir mucho más, más que este libro me destrozó por completo, había un montón de problemas de comunicación entre ellos, todo mal, me gustó un montón la forma de narrar de este cuarto libro, porque se va narrando tanto en presente como en pasado, y se va haciendo así como muchos saltos temporales, entonces vamos viendo el presente, donde ya no están juntos, donde de repente se vuelven a ver, pero es todo como muy raro, pero claro, a nosotros nos dicen, ah, hemos cortado por esto, pero no lo hemos visto escrito, pero a lo largo del libro lo vamos viendo escrito, y vamos viendo cómo fue esta ruptura, cómo fue el intentar sacar adelante esta relación que no estaba funcionando, entonces se van haciendo varios saltos temporales, para hablar tanto de lo que está ocurriendo en el presente, como lo que pasó hace unos años, y el motivo por el que acabaron cortando, y cómo fue pues todo el desarrollo de la relación, cuando ya estaban cada uno de ellos en la universidad, a todo esto pues, todos los personajes secundarios siguen apareciendo, y otros personajes a los que quiero tanto, como Vanessa por ejemplo, siguen estando por ahí, siguen teniendo sus tramas, siguen teniendo sus dramitas y sus cosas, porque si habéis leído algún libro de esta saga, pues lo sabréis que lo que importa no es solo el romance principal, sino que los personajes secundarios no están ahí solamente de, así, la protagonista tiene amigas, sino que estas amigas tienen sus problemas, tienen sus dramas y tienen sus cosas, y todo esto sigue ocurriendo, pero pues eso, yo terminé este libro, y mi reseña, no sé si en Goodreads o en Instagram, no sé en algún sitio, pues he terminado este libro, mi reseña, dos puntos, me ha partido el corazón en mil pedazos, o sea, fue una cosa, que yo lo terminé de leer, y dije, no puedo esperar al mes que viene, para leer la segunda parte de Suelo Sagrado, así que según terminé una, empecé la otra, y el segundo lo leí en nada de tiempo, entonces en este segundo ya se nota una maduración de los personajes, porque es verdad que en el Suelo Sagrado 1, era como, vale, han pasado muchos años, pero seguís comportando un poco como niñatos, que a ver, que yo conozco a mucha gente, que con mi edad, porque claro, es que es súper guay, porque yo empecé a leer esta saga con 25 años, y leía sobre gente que tenía 17, y era como que yo ya no tenía esa conexión, que realmente no hay tanta diferencia de edad, pero son unas edades a las que se nota mucho, entonces se nota, teniendo 25 años, se nota un montón, la diferencia de edad, la diferencia de mentalidad, con niños de, pues eso, con gente de 17 años, entonces me pareció muy guay, el ver a esos personajes teniendo mi propia edad, teniendo ya pues eso, 25, 26 años, y claro, los veía comportarse a veces de cierta forma, y yo decía, por favor, seguís siendo unos niñatos, pero es verdad, que yo tengo amigos, o ex amigos, mejor dicho, tengo conocidos que tienen mi edad, que se siguen portando como niñatos, entonces realmente era, era increíble, pero no sé, me gustó un montón ver a estos personajes, que yo, claro, yo no sabía que suelo sagrado, era tanto en el futuro, yo no sabía que todo esto existía, hasta que lo, hasta que lo empecé a leer, entonces, yo jamás pensé, que iba a haber pues eso, a Tyler, a Cameron, a Ashley, teniendo mi edad, y me pareció súper súper guay, y eso, lo que estaba diciendo, es que en el, en suelo sagrado 1, a veces se comportaban demasiado como niñatos, y se nota mucho como maduran en el, en el de suelo sagrado 2, como ya, que al final, realmente cuando tú entras a la universidad, los primeros años son mucho de, de autodescubrimiento, sobre todo en, en Estados Unidos, que la gente se va, de donde viven, para estudiar en la universidad, que sé que en España, y sé que en otros países, también se hace, vale, pero, no es, 100%, no sé, el 100% de la gente no lo hace, sino que hay mucha gente, sobre todo si vives en Madrid, o en Barcelona, que tú te quedas viviendo en casa de tus padres, y vas a la universidad, entonces el cambio no es tan grande, pero para, para las personas que se van de su casa, y por primera vez se independizan y tal, pues el cambio es enorme, entonces tienen que descubrir a sí mismos, entonces se nota muchísimo, de los primeros años de universidad, en los que están, living la vida, que no les importa nada, a cuando ya están terminando la universidad, cuando ya están en los últimos años, y ya, ven que la vida adulta, que el ponerse a trabajar, el ser personas, que contribuyen a la sociedad, pues está ahí, a un pasito del camino, entonces se nota un montón, en este segundo libro, cómo han madurado los personajes, me encantó, cómo se desarrolla toda la historia, lo natural que es, para el curso de sus vidas, y me gustó un montón ver, cómo los personajes secundarios, estaban en puntos totalmente diferentes, de la vida, porque es algo que, que pasa un montón, en la vida real, que hay un momento concreto, que es más o menos, la edad que tengo yo, pues, bueno, yo ahora tengo 26, y ya se nota un poco menos, pero sobre todo hace un par de años, en plan, cuando tenía 23, 24, una cosa así, lo notaba muchísimo, que había, gente que se estaba casando, y gente que también tenía que pedir permiso a sus padres, para salir de casa, y era un poco, el contraste, y dices, a ver, somos adultos, seguimos siendo niños, qué está pasando aquí, entonces, me gustó un montón, el ver cómo la autora, incluyó todo eso, y eso incluye personajes, que siguen en la universidad, porque pues a lo mejor, hacen el máster, y el doctorado, o no sé qué, y tardan muchísimos años en lo que es salir al mundo laboral, ves a personajes secundarios, que ya sí que están en ese mundo laboral, ves a personajes que ya se están casando, ya están teniendo hijos, entonces, me encantó que la autora metiese todo eso, metiese toda esa diferencia de puntos en la vida, en los que están los violentos personajes, a pesar de tener la misma edad, y no sé, es una tontería, pero me pareció muy guay, muy realista, la verdad, y no sé, creo que se nota un montón la evolución de la autora, desde el primer libro de Badass, a este último de Suelo Sagrado 2, la verdad es que me encantó, este fin de saga, he visto opiniones bastante contradictorias, gente diciendo que Suelo Sagrado no era necesario, que podría haberse quedado con la trilogía principal, y la verdad es que yo, Suelo Sagrado me lo he gozado muchísimo, tanto el primero como el segundo, es verdad que el primero menos, pero porque me hizo llorar muchísimo, y fue como, a mí no me puedes hacer sufrir tanto, pero no porque el libro fuese malo, y no sé, no deja de ser una saga súper mamarracha, de líos de instituto, y bueno, más adelante de universitarios, pero yo que sé, si queréis pasar un buen rato, si queréis leer algo que realmente no hay que tomarse súper en serio, y tal, yo de verdad es que no puedo recomendar más esta saga, porque a mí me ha flipado. Así que nada, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, contadme en los comentarios, si habéis leído algún libro de los que he mencionado, en este grab-up, o si os apetece leerlo, y si no, contadme qué libros habéis leído, vosotros, últimamente. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, dejadme el emoticono, entré en pánico, no sé de qué, hay aquí una zapatilla, dejadme el emoticono de una zapatilla, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, para que me entere yo, quienes llegáis a la final del vídeo, y quienes no. Os recuerdo que abajo, en la cajita de descripción, os dejo un enlace a mi tienda de Etsy, donde vendo artículos hechos a crochet, 100% a mano por mí. Os dejo también los enlaces a todas mis redes sociales, por si queréis seguirme también por ahí. Eso es todo por el vídeo de hoy, y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, un beso. Chao.